El problema tenemos es sobre la línea de 66 kilovolts de Imprivilla, entre Imprivilla y Isla Verde. Esa fue la falla que ocurrió anoche aproximadamente a las 21 y 10 y la que ocurrió también esta mañana alrededor de las 7 horas. El problema es que al abrirse el sistema de 66 kilovolts de la zona, en todas las estaciones hay unas protecciones que para que no se produzca un cero tensión en toda la ciudad, saca carga. Entonces aquí a Belville tuvimos cortes de energía en el sector, desde el boulevard a Azcazú y hacia el este, en el oeste de la ciudad y las cooperativas de Morrison y Montelé. ¿Y se sabe la causa? No, la están buscando. Lo que pasa es que son fallas no permanentes, porque cuando la falla es permanente, la línea queda fuera de servicio, la gente va y recorre y encuentra sea un aislado roto, un conductor cortado, lo que sea. En este caso, cuando la línea sale de servicio, tiene un dispositivo que hace un resierre y vuelve a entrar. Entonces no es una falla permanente, entonces hay que ir al sector y buscarlo y buscarlo con larga vista, porque seguramente debe ser un aislador que esté empezando a ponerse a tierra y por eso es que son las fallas que están siendo intempestivas y más con el tiempo de lluvia. ¿Y cómo, yo de esto no entiendo nada, de electricidad, cómo es que vuelven a dar la luz si no se encontró la falla? Porque, como dije anteriormente, la línea sale de servicio y entra, es milésimas de segundo que se corta, pero eso hace que la línea a abrir actúan las protecciones en Belvin, en Marco Juárez, en Riville, para sacar carga. Bueno, ¿y qué medidas tiene que tener la gente en cuenta para proteger sus aparatos, no? Y las medidas, en realidad, cuando la falla se produce, uno ve que se produce como una baja de tensión y después se corta. Cuando después se normaliza, entra con la tensión normal de servicio. La mayoría de los aparatos, si uno se fija en una tabla, en una tarjeta que tienen normalmente puestos, dice que están preparados para soportar entre un 10% más o menos de la tensión nominal, que serían los 220 volts. O sea que, nunca, la empresa cuando entra, entra con un servicio que la tensión va a superar el 10% de los 220 volts. O sea, cuando, de ser que ustedes recobran la energía con un voltaje alto, ustedes esperan que más o menos se estabilice un poco antes de dar la energía eléctrica. Sí, porque eso se hace automáticamente. Los transformadores tienen reguladores bajo carga que si la tensión sube, el transformador la baja y trabaja siempre en una banda que no supera el 10% en más o en menos de los 13.200 volts y por ende en las casas de familia de los 220 volts. Es aconsejable tener los aparatos con estos protectores de tensión, tensión, no sé cómo se llaman. Sí, es una medida más, como tener una alarma, como tener un servicio extra a lo que uno ya tiene. ¿Continuaremos con estos cortes ya que, bueno, no se sabe todavía? Esperemos que no, o sea, todavía no podemos decir que no porque, bueno, no se ha encontrado la falla. Yo hace 20 minutos que acabo de hablar con el jefe de Isla Verde, que es el encargado de, con la gente de él, de buscar el problema y hasta ahora no habían podido ver nada. O sea que está latente. Si todavía puede existir, haber cortes.